Los fondos son el primer paso para notar un avance en tu forma de cocinar y en la calidad de tus comidas. Bienvenido a la segunda clase de nuestro curso de cocina. Mi nombre es Eduardo Fernández Molleja de Cocina y esto es Molleja de Cocina. Sentate pa' que goceis. Hoy espero que pasen dos cosas importantes. Número uno, que vos sinvergüenza que viste mi video anterior, al fin cambiéis la porquería de cuchillos que tenéis y te hayáis comprado por lo menos uno. Decime por favor, malaya, que te hayáis comprado uno. Sí, vos, vos, vos sabéis de quién estoy hablando. La segunda cosa que yo espero que suceda a partir de este video es que vos en tu casa, a partir de hoy, dejéis de usar los cubitos o calugas o como te den la gana de llamarlos, esos caldos concentrados. Porque hoy vais a aprender a darle sabor de verdad a la comida sin tener que usar esas porquerías. Básicamente los fondos o caldos son el esqueleto de la cocina. Es la base que vamos a utilizar para hacer guisos, salsas y una cantidad de cosas más. Es el primer paso, como dije anteriormente, para que tu cocina cambie. Con esto vamos a aprovechar y a sacar el máximo del sabor de los ingredientes para posteriormente utilizarlos en la comida. Y de esa manera notarás un señor cambio. Hoy les voy a enseñar a preparar cuatro fondos. Los cuatro fondos básicos que vas a necesitar en la cocina. De ahí para adelante, hace lo que vos te dé la gana. Experimenta, aprende también por tu cuenta. Pero hoy vais a aprender los cuatro fondos que para mí son los más importantes. Empecemos. Si viste el video anterior, vais a entender lo que te voy a decir. Vamos a cortar en mirepoix unas cebollas. Vamos a cortar en bichis una zanahoria. Y en mirepoix vamos a cortar un apio o celery o como te dé la gana de llamarlo. Pero lo vais a cortar. Con estos tres vamos a lograr preparar la mayoría de los fondos que necesitamos. Adicionalmente vas a necesitar unas cabezas de pescado o espinas de pescado. O puedes utilizar igual unas cabezas de camarón, de langostino, de cualquier marisco. Vamos a necesitar hueso de vacuno. Y vamos a necesitar hueso de pollo. Vamos por partes, como dijo Jack el destripador. Partamos por el principio. El fondo de verdura. Vamos a utilizar las verduras que ya te comenté. Las tiramos en un poco de agua y las vamos a dejar cocer a fuego lento. Hasta que boten su aroma, su sabor y un poco de su color. No vamos a utilizar nunca las hojas del apio para este tipo de preparaciones. Porque ellas van a botar su clorofila y nos van a cambiar el color del fondo. Y vamos a tener un color al final que no deseamos. Rapidito porque el tiempo apremia. Segundo fondo, fondo de res. Agarrate los huesos de la res. Los vais a meter en el horno y los vais a tostar. Luego, cuando los huesos ya hayan agarrado color, los vais a tirar con el mismo mirepoa del que habíamos hablado. Que anteriormente lo vas a sofreír un poco. Lo juntas con los huesos. Le tiramos el agua. Y allí en cocción lenta, al cabo de un tiempo, vamos a obtener nuestro fondo oscuro. El fondo de res. Fondo de ave. Podéis hacerlo con el ave que vos queráis. Pollo, pavo, gallina, avestruz, guajolote, lo que te dé la gana. Loro, perico, etc. Esta vez, partiendo desde el agua, tiramos el mirepoa y tiramos los huesos de pollo. Al cocinarse a fuego lento por una cantidad buena de tiempo, los huesos van a empezar a soltar el colágeno desde su interior. Y vamos a obtener un fondo exquisito para saborizar cualquiera de nuestras preparaciones. Además de nutritivo. Y por último, pero no más importante, tenemos el fumet. El fumet, tú lo puedes preparar o bien con las cabezas o las espinas de los pescados. O puedes preparar un fumet de marisco, como lo hice yo el día de hoy. Tomé un par de cabezas de langostino, las colas de los langostinos, las cáscaras de los langostinos. Lo salteamos con un poco de aceite. El mirepoa, además le tiramos un poco de vino, le tiramos limón y por último el agua. Y lo dejamos cocer a fuego lento. Con esto prepararías unos platos exquisitos. Ahora bien, lo más importante. ¿Para qué podemos utilizar estos fondos? Déjame decirte que llegó tu momento. Lo vas a aprender en la próxima clase porque hoy se me acabó el tiempo. Así que te espero. Mira, Malayo, no dejes de seguirme por el amor de Dios. O sea, vos crees que a mí me gusta pararme aquí y empezar a hablar. ¡Seguime de gran! ¡Seguime! Advertencia. Te recuerdo que los pericos y los lores se encuentran protegidos. No vas a ser tan malayo de Comete 1, desgraciado.